¿Qué tal amigos de Azul School? Gracias por interesarte en esta oferta especial que va a estar disponible el día 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo. Esta promoción consta de un descuento del 40% en nuestra membresía anual y también te incluye 3 mil monedas. Te explico primero que es lo que incluye la membresía. La membresía te permite acceder a todos nuestros cursos actuales y también te permite acceder a todos los cursos nuevos que vayan saliendo sin pagar nada adicional. Por ejemplo, si tú compras la membresía hoy, tú tienes acceso a todos estos cursos y a los cursos que van a salir. Por ejemplo, en estos días sale el curso de Javascript, el curso de videojuegos en 2D y el próximo mes sale el curso de introducción a Linux, curso de videojuegos en 3D con Unity, curso de Git y GitHub y un curso de AWS. Y así, mes con mes, van a ir saliendo cursos nuevos que tú puedes acceder con tu misma membresía sin necesidad de hacer pagos adicionales. Ahora, las monedas, una vez que tú entras a nuestra plataforma, tú puedes empezar a ganar monedas, ya sea tomando clases, terminando exámenes, terminando cursos, ayudando a otros alumnos en la plataforma. Y estas monedas las puedes utilizar para comprar en nuestra tienda. Por ejemplo, ahorita hay un producto que es el hosting y dominio para que hagas tu sitio web por 6 meses. Y cuesta 30 mil monedas. Entonces, con esta formación, en la compra de tu membresía, te vamos a dar 3 mil monedas para que tú las vayas juntando con tus clases y todo lo que tú vayas haciendo de interactividad en la plataforma. Para que después tú puedas comprar los servicios que manejamos aquí o incluso vas a poder comprar una renovación de tu membresía. Adicionalmente, con tu membresía, tú tienes acceso a grupos de estudio. Cada curso tiene su grupo de estudio donde se comparten temas relacionados con el curso. Y además, tenemos un foro. O sea, por cada curso hay un foro donde los alumnos publican sus dudas. Y todas, 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 literalmente todas las publicaciones que se hacen en los foros son contestadas. Tanto por los alumnos como al maestro. También tu membresía te permite tener asesoría privada con el maestro. Por ejemplo, yo soy maestro del curso de HTML, CSS. Y también soy maestro del curso C++. Entonces, los alumnos pueden mandar mensajes como esta compañera. Y pidiendo ayuda, yo con gusto les ayudo. Así como yo les ofrezco ayuda por mensaje privado, todos los maestros de todos los cursos tienen la obligación de asesorarlos. También, nuestra plataforma funciona como una red social. Tenemos como un inicio tipo Facebook, donde tú vas a poder ver las publicaciones de todos los compañeros, etc. Y tú también vas a poder agregar a estos compañeros como amigos. Mandarle mensajes privados, etc. Incluso, puedes buscar a miembros por nombre, apellido, país, ciudad. Por ejemplo, si tú quieres buscar a alguien de México que viva, no sé, en la ciudad de Monterrey. Y que sea hombre o mujer. Le das a buscar y tú ya los puedes agregar. Y puedes hablar con ellos, compartir proyectos, juntarse localmente para trabajar en equipo, etc. Entonces, esas son las ventajas de tu membresía. Adicionalmente de los cursos, esta promoción estará disponible nada más, como les mencioné, día 27, 28, 29, 30, 31 de mayo. Nada más tienes que dar clic aquí en comprar membresía anual. Te va a mandar a la página de membresías. Tú vas a colocar tus datos. Aquí te va a pedir, como yo ya estoy logueado, no me aparecen aquí. Pero aquí te va a pedir que ingreses tu nombre, tu nombre de usuario, nombre y apellido. Son tus datos personales. Son datos que se van a servir para crear tu cuenta. Y después tú vas a elegir tu método de pago. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Tú nada más seleccionas aquí, pones tus datos. O también puedes pagar con Paypal. Y nada más tienes que darle aquí en aceptar términos. En Paypal seleccionas este botón. O en tarjetas de crédito débito, seleccionas enviar y pagar. Y automáticamente tu cuenta se crea y tú tienes acceso a todo lo que te acabo de comentar. Espero que puedas aprovechar esta promoción y nos vemos en clases.